Noticia de última hora. Si eres de México, tienes que saber esto ya. Así puedes registrar adultos mayores para ser vacunados. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de México acaba de abrir la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para comenzar con el registro de todos los adultos mayores de 60 años, con el objeto de asignarles un centro para que se vayan a vacunar contra la nueva enfermedad. Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, informó que de esta manera será un registro de adultos mayores para que todos y cada uno de ellos puedan estar vacunados y así protegerlos contra la nueva enfermedad. El funcionario llamó a todas las personas a registrarse porque aseguró que las vacunas contra la nueva enfermedad, por el momento, solo están a disposición del gobierno de México. Los pasos para registrarse son los siguientes. Para empezar, hay que entrar al siguiente sitio web, el registro se va a hacer por medio de la clave única de registro de población, conocida como CORP, y así el gobierno llamará a los adultos mayores para darles fecha y lugar donde serán vacunados. Las personas que vivan en lugares de difícil acceso y que no tengan internet serán contactados personalmente por trabajadores de gobierno en sus propios hogares. Hugo López-Gatell informó que el gobierno ya está llamando por teléfono al padrón de adultos mayores que se encuentran inscritos en el programa de pensiones para el bienestar. Sin embargo, ese padrón no incluye a todos los adultos mayores de 60 años del país, por lo que es sumamente importante, comentó, realizar su registro a través de la plataforma MiVacune. Hugo López-Gatell fue muy claro. El registro solo se debe hacer en esa plataforma, ya que no existe ninguna otra página habilitada para el Plan Nacional de Vacunación contra la Nueva Enfermedad. Incluso sobre esto, Hugo López-Gatell dijo lo siguiente y lo cito. Ojo, no se debe confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados, pero no existe ninguna plataforma aparte de la anunciada por el gobierno federal. Ahora bien, tras este anuncio, miles de personas en México han entrado al sitio. Es por eso que este está colapsando. Ya presenta fallas. Y es que al entrar mucha gente al mismo tiempo, los sistemas se están saturando y se están bloqueando. Hay algunas personas que ni siquiera pueden entrar a la página o que al ingresar los datos les marca error. Esto es algo muy normal porque miles de personas están ingresando sus datos. Es por eso que si tú intentas entrar, tranquilo. Si no entras ahorita, inténtalo media hora o una hora más tarde. Y es que aunque el sistema está presentando fallas, la mayoría de personas están pudiendo entrar con éxito. Sí, la página presenta fallas, pero en general está funcionando. Ahora bien, con esto el gobierno de México deja ver que en febrero se aplicará la vacuna a gran parte de la población de personas de 60 años o más en el país. Es por eso que si tú eres mayor de 60 años o tienes algún familiar que tenga esta edad y se estén preparando para la vacunación, sigue las siguientes recomendaciones. Lo más importante, si tiene una enfermedad como hipertensión, diabetes, problemas del corazón, tratar de tenerlos lo mejor controlados posibles. En segundo lugar, hay que cuidarse mucho de las enfermedades respiratorias. Para esto recomiendan reforzar el sistema inmunológico con una alimentación saludable. Se recomienda consumir mucha vitamina C de origen natural, como la que viene en la naranja, la toronja, los kiwis, las guayabas y las mandarinas. No se recomienda tomar en jugo, sino consumiendo la fruta entera. En tercer lugar, darle al organismo vitamina D, que viene en el huevo, el queso y el pescado no graso. Y esto complementarlo con una exposición diaria al sol de al menos 15 minutos, para así evitar resfriados e infecciones respiratorias. En cuarto lugar, es importante consumir omega 3, para así disminuir los triglicéridos del colesterol malo y además es antiinflamatorio. El omega 3 se consume con pescados como el salmón, caballa, atún, arenques y sardines. Además, en nueces y semillas como linaza, chía y nueces negras. En quinto lugar, y muy importante, la actividad física. El ejercicio aeróbico es sumamente importante, carrera, caminata, pero también es importante el ejercicio de fuerza, pesitas, lagartijas, etc. Eso sí, cuidando no lesionarse y tampoco sobrecargar. Ahora bien, cuando ya te den fecha, lugar y hora exacta, tratar de ser lo más puntual posible. Ir extremadamente protegido. Cubrebocas, lentes, mascarilla y guantes. Además, explicarle a la persona que te va a vacunar cualquier situación que creas importante. Seguir todas las indicaciones y cuando ya hayas regresado a tu hogar, seguirte protegiendo. Y que te estén observando para cualquier reacción. Esto por si tú eres mayor de 60 años o si vas a llevar a una persona mayor de 60 a que la vacunen. Y es que la vacunación ya ha llegado a México. Esperamos que así se salven muchas vidas. Ahora ya estás informado. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Así siempre serás parte de la familia Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.